Música Conozca a los diputados anticódigo. El pasado jueves 16 de diciembre, la Cámara de Diputados rechazó el informe de modificación de ley del proyecto del Código Penal de la República Dominicana tras un fuerte debate donde un total de 49 diputados no votaron ni a favor ni en contra de su aprobación. En la decisión final donde el informe fue rechazado en primera lectura por la Cámara Baja, el Pleno otorgó 86 votos a favor y 55 en contra. Sin embargo, el presidente de este organismo, Alfredo Pacheco, convocó para el próximo martes 21 de diciembre a las 10 de la mañana. De los 49 diputados que no tuvieron participación en esta decisión, 21 formaron parte del Partido Revolucionario Moderno, 19 del Partido de la Liberación Dominicana, 7 del Partido Fuerza del Pueblo y 1 en los partidos Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano. A continuación, la lista de los diputados que no votaron por el informe del Código Penal este jueves en la Cámara de Diputados, junto a sus partidos. A seguidas, oigamos los nombres de los diputados anticódigo y tome usted su decisión. Partido Revolucionario Moderno Carlixta Carolina Paula de la Cruz, San Pedro de Macorís Diomedes Omar Rojas, Santo Domingo Eduviges María Bautista Gomera, Santo Domingo José Miguel Cabrera, Distrito Nacional Román de Jesús Vargas, Monte Plata Julio Emil Durán Rodríguez, Puerto Plata Altagracia Yarelis Encarnación Jerónimo, San José de Ocoa Nidio Encarnación Santiago, San Juan Serbia Augusta Familia Echavarría, Ultramar Luis René Fernández Tavares, Santiago Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, Santiago Israel Porfirio Bienvenido Mañón Alcántara, Elías Piña Orlando Antonio Martínez Peña, Monseñor Noel Sergio Moya de la Cruz, Distrito Nacional Ramón Aníbal Olea Mejía, Samaná Adélis de Jesús Olivares Ortega, Ultramar Carlos Alberto Ramírez Filpo, Azúa Luis Rafael Sánchez Rosario, Santo Domingo José Francisco A.A. Santana Suriel, Santo Domingo Pedro Antonio Tineo Núñez, Monte Plata Frank Junior Guerrero Mateo, San Cristóbal Partido de la Liberación Dominicana, PLD Henry Manuel Acosta Ovalle, Duarte Domingo Eusebio de León Mascaro, Santo Domingo Ramón Alberto Dorrejo Calvo, Puerto Plata Juan Carlos Echavarría Milané, Santo Domingo Víctor Manuel Fadul La Antigua, Santiago Carlos José Gil Rodríguez, Santo Domingo Ángel Teófilo Esteves Esteves, La Vega Eduardo Hidalgo Abreu, Santo Domingo Ramón Mayobanex Martínez Durán, Santiago Franklin Martínez, Santo Domingo Carlos Máximo Mejía Abreu, La Vega Pedro César Mota Pacheco, San Pedro de Macorís Gustavo Antonio Sánchez García, Distrito Nacional Carlos Sánchez Quesada, Distrito Nacional Juan Suazo Marte, Monte Plata Manuel Elpidio Báez Mejía, Distrito Nacional Juan Alberto Aquino Montero, Elías Piña Isabel Jacqueline Ortiz Flores, Distrito Nacional Sandra Herminia Abinader Suero de Prieto, Distrito Nacional Fuerza del Pueblo, FP Heriberto Aracena Montilla, Santo Domingo Yuderca Ibelis de la Rosa Guerrero, Distrito Nacional Isalmarí Brito O'Neill, Santo Domingo Charlene Canaán Cabrera, Hermanas Mirabal Eduard Alexis Espíritu Santo Castillo, La Romana Carlos María García Gómez, Espaillat Rubén Darío Maldonado Díaz, Santo Domingo Partido Reformista Social Cristiano, PRSC Rogelio Alfonso Genao Lanza, La Vega Partido Revolucionario Dominicano, PRD Sauri Antonio Mota Ramírez, Ato Mayor Aracen Monte Gómez, Former erstmal